Recuerda, querido, que si le vas a meter a las apuestas deportivas, que sea en Ballers, vas a entrar ahora a ballerspr.com, ballerspr.com. Te vas a registrar ahí, vas a abrir tu cuenta, todo a la vuelta, tú sabes que ahora tú puedes apostar pero del show y obviamente vas a validar tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Es sumamente sencillo, así que ya tú sabes, regístrate ahora a ballerspr.com. Las apuestas deportivas en PR ya son legales y tú puedes entrar a ballerspr.com, montar tu cuenta bien chévere, pero bien importante, te lo repito, valida tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. ¡Que comience el contenido! Tiny, en el Choli. En el Choli. ¡Wow! Tuve que salir de mis vacaciones para entrevistarte porque honestamente es bien pompioso tenerte de frente aquí. Obviamente tener uno de los productores más influyentes de la música latina. Y también has coqueteado con el mercado anglosajón de cierta manera. Obviamente para mí esto es un lujo y un honor que tú me brindas a mí y este logro de estar en el Choli. ¿Cómo te sientes hoy, brother? ¡Feliz año! ¡Feliz año igual! Y gracias por sacar el tiempito de las vacaciones para venir a hablar conmigo un rato. Bueno, en verdad yo estoy feliz. Hay un montón de cosas como que pasando todavía para llegar a ese punto final. Siento que mañana es que voy a empezar o los nervios o la adrenalina o lo que sea. Pero por ahora estoy contento y ver todo esto ahí cogiendo forma, cogiendo vida. De verdad que es especial. Y como tú dices, como que yo que soy un productor, poder lograr algo así en el Choliceo y en Puerto Rico, yo creo que es uno de esos logros especiales, tú sabes, en mi carrera. De verdad que estoy contento nada más que por ese detalle. ¿Cómo sale Tiny del productor y se convierte en el artista? O sea, ¿cómo lo haces? O tienes un mecanismo o de repente tuviste que hablar con gente para ver cómo tratas de dividirte entre el productor y el artista. Ahora vas a estar en el medio, en el stage, en el día de mañana. ¿Cómo estás trabajando eso? Todavía este es un trabajo en progreso, todavía. No era algo que yo tenía en mente cuando yo empecé a trabajar como productor. Yo de por sí, tú sabes, siempre es como que más en mi zona, en mi lado. Y pues el productor le ayuda a ese ambiente porque tú trabajas en un estudio encerrado, trabajas en toda la música, el que da la cara es el artista, el que va y canta las canciones y todo eso. Pero hemos visto cómo la música ha evolucionado, el entretenimiento y pues ver que de toda esta trayectoria ahora no es solamente música, ya hay algo con lo que las personas conectan esa música y lo que uno trae a la mesa. Y pues yo también de ver influencia y ver personas que lo hicieron antes que yo y tal vez dieron, tú sabes, cara, sea en lo latino, sea en el mercado americano, estadounidense. Vamos a ver a Pharrell Williams o Timbaland. Pero también ver la música IDM y ver cómo Skrillex lo ha trabajado. Diplo, Tiestola y toda esta superestrella, Daft Punk, como que siempre tienen algo con el que, sabes, tú eres fan de la música pero a la misma vez tú quieres conocer un poco más, quieres ver un poco más. Y vimos también que era como, sabes, para poder expandir y abrir ciertas puertas que estaban ahí pero yo no estaba 100% seguro si era algo que quería hacer y yo sé que con Lex, con Pablo, Iván y, sabes, todo el equipo del Neon fueron como que bien influyentes para yo darle aunque sea la oportunidad, la idea porque estaba, había muchas, sabes, ofertas de personas de, mira, esto pudiese ser cool, esto se pudiese hacer, pero no era algo que yo había traído yo a la mesa de que quiero hacer esto. So, al principio fue como que no sé, como que no me veo, pero a la misma vez veo el potencial que tiene y, pues, fue ese punto de, mira, si lo vamos a hacer tenemos que hacerlo como que de una manera donde yo me disfrutaría yo ver ese show de entender que tengo un propósito de que no se vea nada forzado y, pues, sabes, poquito a poco como que le fuimos dando forma hasta que encontramos algo que se sentía natural para mí y ya empezamos a ver donde yo, o sea, hice cosas al principio que no, no las veía o lo así y decía, mira, tal vez, o sea, esta parte no es algo que me gustó, lo haría de otra manera diferente y fue un proceso como que de aprender hasta que encontré un espacio donde me siento cómodo ya saliendo del estudio y estando más, sabes, siendo la cara de lo que es, tú sabes, todo esto que es tiny ahora mismo. O sea, es un proceso que todavía yo estoy aprendiendo y cogiéndole la vuelta, pero para mí es culpa de llevar a conocer mucha gente, mucha gente también que que quieren saber un poco más, que quieren conocerme o, o, sabes, o hablarme de lo que es mucho que le he influenciado, tal vez música que yo he hecho, o sea, esa parte de ese proceso para mí es súper cool poder darle, aunque sea un poquito más de lo que es la música y ya. Yo siempre marco el hecho de que yo te he entrevistado varias veces y he visto cómo has evolucionado poco a poco, desde las respuestas a las preguntas que te desenvuelven mucho mejor. Y yo me imagino que para ti el proceso de que te convencen de pararte en un escenario, en una tarima y hacer un concierto como este en el Coliseo de Puerto Rico, en tu casa, en PR, me imagino que fue un proceso bien difícil para ti aceptarlo. Tú eres un tipo bien introvertido, que aunque poco a poco ya la timidez se te ha ido, obviamente eso te lo ha dado el éxito y la seguridad, porque uno posiblemente se sienta algo inseguro en las cámaras, en los micrófonos, pero obviamente tú adquieres experiencia, ya tú eres básicamente un productor veterano en esta pendeja. Pero qué tan difícil fue decir sí, porque volvemos, yo estoy mirando este stage, que el stage se ve increíble, quiero hablar, quiero que me profundices básicamente cómo hicieron el montaje, qué tan involucrado tú estuviste en la creación de esto, pero qué tan difícil puede decir sí, voy a hacerlo. Yo estoy viendo el montaje tuyo, o sea, básicamente lo que tienes en el medio es como si tuvieras tu estudio ahí, ¿verdad? Exacto. So, en verdad, tú sabes, tan pronto salió la idea de esto, porque yo, o sea, yo pude hacer festivales y cosas así, que para hacer eso fue también, tú sabes, un proceso de yo tratar de... O sea, teníamos para Coachella, cosas como esas. Coachella todavía no había, pero he hecho en Latinoamérica y eso, pero ese tipo de festival. Y pues ahí fue que uno empezó como que a ver cómo era la vuelta y todo eso. Claro. De ahí sale el pensamiento de, mira, maybe en algún momento más adelante se puede hacer un choliseo, pero yo como que no lo veía. Lo veía como que cool, pero no lo veía tan posible, o sea, pero no es algo que yo veo normalmente, sabes, que un productor llene un estadio como este. Pero ver, tú sabes, todo lo que ha ido pasando, sacamos el disco y ver que la gente también, tú sabes, quiere disfrutarse de todo eso. Ya yo no sé ni cuántos años llevo ya en música, eso hay como que una trayectoria también. Eso como que todas las cositas fueron como que cayendo en su lugar y empezó la posibilidad de que, sabes, era algo que se podía hacer. Y pues ya como había trabajado y hecho los festivales y esas cosas, yo sé que si el día llegaba para hacer esto, iba a querer hacerlo, iba a tener como que ese proceso de que quería que fuese lo más perfecto posible y pues eso conlleva un montón de trabajo y aprender ciertas cosas y ir por cada uno de los detalles. Pero apareció y después, sabes, ver la reacción de la gente al momento de uno anunciarlo. Yo no sabía qué esperar, pues yo entiendo que muchas de las personas que ven el anuncio no saben exactamente qué es lo que van a ver porque, como te mencioné, no es algo típico. So, ver que la gente reaccionó y como que con ese interés de, aunque no entiendo 100% qué diatra es lo que voy a ver cuando vaya allá, pero, sabes, es The Tiny, es su música. So, como que, vamos allá, vamos a ver qué hay. So, pero eso para mí es como que lo más especial y bonito, sabes, hacerlo en mi país, hacerlo en Portugal es la primera cosa que yo hago, así como un show, pues yo hice el listening, pero eso fue como que más para que la gente escuchara el disco antes que cualquier otra persona. Pero ya un show era algo que, como lo he hecho en diferentes partes, que hacerlo en Puerto Rico era como que súper importante para mí, pero había que hacerlo, sabes, ya en grande y qué mejor lugar que hacerlo aquí. So, ya yo estaba dispuesto a que si se aparecía la oportunidad que iba a estar dispuesto a treparme acá. No, te convierten en el primer productor a ser el choli. Entonces, literalmente, o sea, te convierten en el primer productor. O sea, cuando tú lo analizas y lo cachas viendo, dices, anda, por el carajo, yo soy el primer productor, yo soy Tiny, yo soy el tipo que empecé hace muchos años, vi un niño, caballo, yo tengo un choli. Entonces, esto es cuando tú estás en solitario, cuando tú estás solo, me imagino que en tu casa, dices, ¿por qué ahora voy a hacer el choli? Tú sabes los números que hace tu música, tú sabes los artistas que te llaman, pero me imagino que todavía te cuesta realizar lo que hoy eres. O sea, el productor de la talla que te convertiste, te cuesta. Yo creo que hay dos, como dos lados de eso. Porque una, si yo sé con las ideas y las cosas que yo traigo a la mesa, como que yo sé que si sale la música y están en los discos y sale, va a tener una reacción, que lo estoy trabajando uno, 100% de lo que yo puedo dar. Y la bendición de Dios de que me ha dado un oído y unas ideas a la hora de trabajar que yo sé que van a conectar con la gente. Yo sé que el trabajo que yo hago es para poder llegar a lograr un montón de cosas si la gente lo escucha. Pero a la misma vez no esperaba nada porque puedes tener todo el talento del mundo, puedes creer que tienes el sonido más increíble del mundo, pero tantas cosas que tienen que alinearse para que artistas tengan la oportunidad, para que ciertas personas te escuchen, para que otros países vean también lo que tú das, para que se abran puertas para tú trabajar no solamente en un género, pero también en otro género, para considerarte dentro de todos esos premios que nombran y premian a la música. Todas esas cosas no eran algo que yo veía, pues no tenía muchas referencias cuando yo empecé que tal vez habían logrado todo eso. Looney Tune eran los primeros que estaban como que empezando a tocar todas esas puertas. Ver las cosas que yo he podido lograr con mi música de aquí, desde que empecé hasta hoy es bien loco. Eso sí que yo todavía no lo entiendo, pero sí siempre tuve ese creer en lo que yo sentía que se escuchaba bien y que era bueno y que causa un efecto a la hora de que las personas escuchen la música. Siempre he estado con ese dilema entre las dos cosas, porque sí hay muchas cosas que no me imaginé y menos esto que está pasando aquí hoy. Yo, vamos a hablar del stage. ¿Cuánto, cuánto, o sea, el nivel de, yo le llamo para que la gente entienda, he hecho recable, guindado en el techo. Sí. El montaje lleva más de una semana y media corriendo. Es un montaje gigante. ¿Cómo es el proceso creativo para montar esto aquí en el Coliseo de Puerto Rico? Lo que más gente va a ver mañana, bueno, si están viendo este podcast y ya es sábado, pues ya pasó lo que vieron o lo que se fue a ver a través de las redes sociales. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Qué quería? Porque como tú dices, bueno, entonces fue soldado y la gente no sabe lo que va a ver. Exacto. Pero la gente puede tener una idea. Sí. ¿Qué es lo cool? Tienen ideas, pero yo sé que ninguno puede decir 100% saben exactamente lo que va a pasar. So, para mí yo creo que eso es cool, como que ese sentido de misterio, de qué será, de pasará esto, no pasará. Y pues yo poder dar esa experiencia, yo creo que va a ser súper cool. Yo siento que cuando tú vas a ver a Artistan, tienes como que un gran entendimiento de lo que vas a ver o lo que vas a escuchar, yo creo que aquí es como que un poquito más complicado. Pero sí, el proceso fue, ¿sabes? Entre todo el equipo, nosotros sentarnos a compartir ideas. Como te dije, este es el primer concierto. O sea, hay muchas cosas que yo estoy aprendiendo ahora. Como que en los festivales, los shows que hemos hecho, hay ciertas cosas que ya yo sé en cuestión de producción, de tarima. Nosotros iniciamos el concepto en el que yo me sentía cómodo y que veía que era algo diferente, era en los festivales. Yo tenía como un cubo de pantallas alrededor y yo estoy adentro. Ya. Que era algo que uno le daba como que ese sentido de que es algo diferente a lo que normalmente vemos de un DJ solamente con una mesa y los platos y ya, y se acabó. Este, so, quisimos como que incorporar eso, como que seguir continuando la estética de ahí, pero ya llevarla como que a ese nivel 2.0 y elevarlo aquí. trajimos como que el cubo, pero ahora tenemos como que un segundo cubo que va adentro, que ya es como si fuese un cubo clear, este, con las luces como que tiene como que un efecto, cool y es como que te da a ver como que ese sentido de ese cubículo, de ese espacio como si fuese mi estudio, como si fuese un laboratorio dentro de un espacio tan grande, pero no va a estar siempre puesto ahí, hay momentos donde se va, donde está el de las pantallas, a veces nada más está el clear, a veces no está ninguno. Eso como que para poder tener dinámica y poder visualmente tener algo cool mientras vas escuchando la música, que eso para mí es bien importante pues una cosa es escuchar la música, pero cuando tú recibes las dos cosas visuales y auditivo, como que ya el proceso es diferente a la hora de tú digerir toda la información y también incorporarlo todo con el concepto del disco, yo creo que también es lo que ata el show, las pantallas arriba van a tener como la protagonista del álbum que se llama Cena y que es la muchacha que sale en la carátula, pues ella va a ser como que la que conecta el show entero. Visualmente creo que logramos algo súper cool en cuestión de las luces también, yo ahí 100% no he visto todas las luces ahora mismo, pero en cuestión de las ideas que tenía mi referencia, fue más un trabajo así colaborativo entre todo el equipo de ellos dándome ideas y cosas, el equipo de producción también, de su conocimiento, yo buscando referencias dentro de muchos shows y conciertos que he visto, que me parecen sorprendentes, incorporar un montón de esas influencias y yo creo que como que ese conjunto es lo que hace el show mío para mañana. Tú sabes que, o sea, no queremos spoilear nada que va a pasar en el show porque si esta entrevista está saliendo hoy jueves, de repente pues mañana la gente pues se va a encabronar bastante con el hecho de que tú la puedas spoilear, pero yo creo que la gente puede imaginar porque si va a estar el time in a un show, obviamente va a haber colaboraciones dentro de ese show. Sí. Sin decir nombres, pero la gente sabe a quién tú la has producido y eso me imagino que tiene a la gente tan pompeada porque tú la has producido a Arcángel, producido a Bad Bunny, J. Cortés, Rao Alejandro, J. Balvin, has hecho canciones también donde están en colaboración con Julieta Venega, o sea, hay muchos nombres. Con una sonrisa y con algo que quieras decir, ¿cómo te sientes tocar el teléfono y que muy poca gente te diga que no para estar aquí? No, de verdad, de verdad, eso es... Los artistas de la talla que te estoy diciendo que tú la has producido. Sí. No, por eso mismo te digo, es... Tengo que dejar la gracia de Dios, no sé, como que yo poder tener algo así de valioso como tú dices, que a la hora de yo pensar en una idea tan loca como de hacer un choriceo y... ¿sabes? Y querer dar lo mejor, poder darle la idea a los muchachos y que sea bien poco o ninguno, ¿sabes? Que pueda decir, mira, en verdad no, o sea, pichea o no quiere, como que tiene que ser algo bien importante, pero me dejan saber, como que... pero poder tener ese acceso a decirles y que ya no pase a ser algo bien técnico de que sí, tienen que hablar con el manejador o con mi disquera y mi tool manager y yo no sé qué, a más una conversación de, ¿sabes? De unos amigos de, mira, voy a hacer un evento en casa que quieres venir. Benito, papi, tú puedes bajar para acá o qué sé yo, cualquier artista. Arca puede, directo con el artista, es cabrón. Sí. No, de verdad que es una bendición el uno poder tener esa relación con artistas y personas que uno ve, que uno lo ve como fanáticos y los ve como que a veces no son irreales o que no son personas normales, porque uno es fan del arte increíble que pueden hacer, yo poder tener una relación así y contar con ellos, además, de más hasta agradecerles, como que yo siempre les digo, así es cuestión con la música nada más de que yo me den el break de yo, confiarle en que yo voy a trabajar y sacarle el mejor uso y producto de cada una de sus canciones. Da mucho que decir, súper agradecido de poder tener a artistas como ese y yo creo que eso va a decir también mucho de nosotros aquí en Puerto Río, cada vez que uno va a hacer algo o lo que sea, como que siempre aparece mucha de esa gente importante que le dan a uno la mano ahí y acompañan a uno esos momentos, saben que son importantes y ellos saben lo importante que es esto para mí. Estoy súper contento de decir luego que la gente pueda ver ahí y ver quiénes fueron los que cogieron ese teléfono. Qué duro, van a ver quiénes fueron los que cogieron el teléfono y dieron que decía a Tiny, que sabemos que son par, y nos vamos a disfrutar los que veníamos para el concert, como quiera, la gente va a ver a través de mis plataformas quiénes son los que estuvieron, quién no, qué es la que hay. Yo recuerdo que yo te entreviste para el disco Data, esa entrevista yo traíse mucho antes de que saliera el disco, que me encantó, tuvimos la oportunidad de hablar, desglosamos el disco, tema por tema, para mí fue una experiencia bien chévere porque ustedes provocaron el ambiente cool para eso, yo escuché el disco antes contigo, escuché temas, me presentaste el personaje que iba a estar en la carátula y tu concepto, luego pude entrevistarte, yo creo esa entrevista me encantó, super cool, obviamente cuando el disco sale y de repente ves que la revista Rolling Stone cataloga el disco Data como el disco más duro, o sea, el disco número uno del año, cuando tú viste esa portada después de tantos, tú tuviste un montón de tiempo trabajando este disco, buscando los sonidos, incluso me contaste en la entrevista que todavía escuchando el disco a veces dices quiero abrir la sesión para meterle que se ve carajo y arreglar esto, o sea, que tú nunca encuentras la canción perfecta o el sonido perfecto de un tema, pero de repente al parecer dio muchos resultados del trabajo que hiciste, ¿cómo te sientes con esa vuelta? No, en verdad, es un proceso bien, se siente increíble, uno poder hacer algo con ese tipo de esfuerzo y que aunque uno no esté satisfecho 100% cuando sale porque uno quiere conseguir la perfección aunque no se pueda, y ese entonces por lo menos ese trabajo conecta con las personas y estoy súper contento de cómo pudieron recibir el disco y entender algunas cosas que tal vez no eran fáciles de entender o eran media riesgosas o no es típicamente como un álbum de reggaetón solía ser, tú sabes, como yo siempre hablé mucho de la influencia y yo siempre quería hacer un disco como más flow de hacer un disco como flow la discoteca o contra la corriente o sandunguero, o sea, todo eso son como que full reggaetón y pues palabra en que me tocó a mí sí tiene mi influencia tiene mi, 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 sabes, la cuna de donde yo salí que es el reggaetón pero tiene también muchas influencias de yo como persona y fanático de la música también he adquirido, tú sabes, durante todos estos años o yo poder hacer algo de cierta manera conceptual pero también teniendo un balance con lo que la gente conoce de mí o lo que soy yo creo que fue algo que quería lograr y pues vi que pude lograr muchas de las cosas que tenía en mente que era eso por lo menos darle algo que se sintiese que ok, nos dio lo que estábamos esperando pero a la misma vez nos propuso algo diferente o nuevo que no conocíamos de él o no conocíamos de ese artista dentro de este tipo de ritmo yo creo que yo lo que quería era como que marcar que se sintiese que salió un disco yo sé que ahora hoy en día salen tantos discos tanta música es como difícil tú causar algo a la hora de que de que salga muchas veces puede pasar hasta desapercibido aunque sea música increíble pero yo ver que pude aunque sea de cierta manera como que lograr lograr eso aunque no tuviese todo el disco que fuese el número uno pero conoces supiste de que salió le diste el break y viste algo sea que te gustó sea que no te gustó para nada pero tuviste algo diferente que que tu oído no es como que está acostumbrado a escuchar como que lo mismo como que cambió un poco ese el ritmo de como iban las cosas sobre el que esas revistas como Rolling Stone y diferentes listas también como que le dan un punto de que fue importante durante el año dentro de tantos discos duros que salieron a mi es cool por lo menos causar eso pero por lo menos dejar música que yo quería sacar y que ya está en el mundo en el universo y la gente lo pudo escuchar eso fue lo más lo más importante sabes que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Arcángel en su casa cuando estaba comenzando la tiradera entre él y Anuel Loblea y dentro de esa conversación yo le hago la pregunta porque él en otra entrevista que yo le hice aquí en PR él había hablado de la música mexicana y toda la cosa se fue a virar ese clip en TikTok en los Reels en Instagram en el mismo YouTube en mi canal y pues nuevamente lo hago para que él pueda aclarar y él empieza a hablar del género de reggaetón me imagino que ese clip lo tuviste la oportunidad de verlo cuando él habla que reggaetón es el género más pobre que existe en cuestión de sonido pero cuando yo voy al disco de Data y cuando voy a tu música específicamente pues yo noto que hay algo más que reggaetón hay algo hay unos sonidos es por eso que tú eres un te vas un poquito más como productor tú entiendes tú compartes lo que Arcángel piensa de reggaetón que es el género más pobre que existe y por eso tú haces un poquito más en tus sonidos para que yo con lo que habló yo creo que yo siento que sé lo que él quiso decir porque yo sé que los ritmos que nosotros hemos traído y la música que él ha hecho para él es increíble y musicalmente es increíble su último disco a mí me encantó a mí también pero yo entiendo hay mucho espacio para hacer cosas que no conllevan mucho trabajo pues nuestro ritmo nuestra música lo que lo carga es el ritmo el kick y el escena tú tienes eso un bajo y ya tú hiciste un reggaetón y es mucho del vibe que te da y hay mucho espacio para personas que tal vez no cantan súper bien o no tienen mucho talento a la hora de cantar o de escribir que puedan tirar algo y si es pegajoso se dio pero no es el caso con todo el mundo eso sí yo entiendo esa parte de que utilizas mucho autotune también hay espacio para no requiere tanto no tienes que pararte en medio una tarima a cantar sin autotune subir escalas y cosas puedes hacerlo a tu modo porque es más un vibe lo que te da la música pero hay muchas canciones musicalmente que yo siento que son increíbles que tú lo transfieres la misma melodía tú lo transfieres que lo haga un violín tú crees que es de una sinfónica musicalmente yo siento que el día que estamos hoy está a la par con cualquier otro género del mundo ya la música ha evolucionado nuestro género utiliza mucha música en vivo también jazz que tal vez no se veía antes nuestro género ha estado creciendo es bastante joven los últimos 20 años 30 años que ha estado viendo como que esa evolución yo entiendo ciertas partes del punto y del espacio donde para mucha gente puede que tal vez no conlleve mucho trabajo hacerlo pero la misma música que yo siento en otro género no van a poder recrear o hacerlo o dar el mismo feeling porque es que no hay otro género igual por eso yo siempre siento que tengo que mantenerme escuchando todo tipo de música diferentes influencias para poder seguir llevando esto hacia otro lugar y seguir creando esta formación que lleva el género del reggaetón a eso mismo pues yo entiendo que tal vez por mucho tiempo que yo estaba más chamaquito escuchar mi música y saber que yo no estaba como que al nivel de de productores grandísimos yo pensando que pensarían ellos si escucharan como que mi música y como que no se escucha como que ahí o yo comparar mi ritmo con los de ellos y que todavía no se escucha la calidad y dar a 10, 15 años más adelante y ahora ver comparar mi música o compararla a ellos o sentarme con ellos a hablar y ver la reacción de ellos ya es diferente como que lograr ese feeling de yo sentir que yo era menos o que mi música era menos que las de los demás porque ellos hacen música de calidad nosotros no a ver dónde estamos hoy yo creo que que ha sido como que una gran evolución yo creo que hay espacio para las dos cosas y en cualquier otro género porque nosotros escuchamos los palos de las baladas nosotros escuchamos los palos del del vallenato de la bachata pero tienen que haber mucha música que tal vez no está bien hecha dentro de todos esos géneros claro y nosotros tenemos una música bien juvenil también todos los chamaquitos todos quieren hacer el género va a haber mucha música que tal vez no está a la par con con los élites pero ¿sabes? ¿cuál fue el tema tuyo que tú dijiste Diatre me encontré? yo siento yo siempre tuve momentos momentos donde veía éxito ciertas cosas pero siempre sentía que todavía aún estaba ¿sabes? era como que dentro de la sombra de Looney Tune o de Nelly o de Nesty o de Galaz como que era como que una versión de ellos todavía si te doy uno donde yo siento que tal vez era como que esa diferencia y me sentía musicalmente y la calidad y todo eso es un tema del cángel también para que la pases bien yo siento que que para que la pases bien ahí yo vi que eran muchas influencias las cosas que me gustaban dentro de un género donde no se sentía que era totalmente aparte pero también era diferente como que me abrió la mente también a querer explorar más dentro de eso y encontrar un sonido que bien dio a diferencia de lo que estaban haciendo los que me inspiraron los que me abrieron las puertas en el principio y pues de ahí empezar como que armar más un poco y atreverme a hacer más cosas que yo siempre le agradezco a Austin eso que me dio el break de yo intentar cosas que me gustaban que no todo el mundo cogía esos ritmos y de ahí mismo tratar de hacer cosas con ese sonido y que Wisin y Ander lo aceptaran también y hacer cosas con ellos como abusadora porque me tratas así yo siento que ese fue como que uno de esos ritmos que marcó eso por lo menos para mí como persona y tal vez tú sabes la música que se estaba haciendo en el género por ese tiempo y si seguimos un poquito más adelante yo creo que Calladita sería la otra así que maybe marcó esa segunda etapa o esa era diferente donde evolucionó un poco más la música las melodías los sonidos que lleva como que ya me hace verlo un poquito más como que ok ya estoy entrando como que en otra otra zona que tienes tu propia identidad porque yo cuando escucho una canción que es de Tiny se siente que es de Tiny y sé cuando dices que obviamente pues tú empezaste con Looney Tunes tuviste un montón de años pues obviamente tienes esa influencia que por cierto tuve la oportunidad de entrevistar a los dos volvieron que tienes que decir cuando viste la entrevista estuvieron con Chende estuvieron conmigo este y que están trabajando juntos de nuevo estaban bien peleados esos panas y yo pensé que pensará Tiny este junte de nuevo y aprovecho y te pregunto oye para mí eso es lo más yo creo que ese fue el regalo más más cool que yo tuve así el año pasado poder compartir con ellos dos otra vez y ver que están activos en la música que es algo que no solamente yo pero un montón de gente que los conoce dentro del género siempre han estado como que wow si esos dos tuviesen por lo menos un estudio otra vez o por lo menos hablando tú sabes al final del día ellos son son como mis hermanos mayores soy yo poder ver que ellos están compartiendo y en esta etapa ahora después de tantos años de hacer 80 mil palos poder estar en una casa ya con sus familias y y hablar era algo que yo quería lograr yo personal este poder compartir con ellos me acuerdo que creo que lo mencionaron ahí en tu entrevista pero empezar yo a trabajar mi disco y que eso fuese como que ese ese puente para que se empezaran a dar esas cosas para mí eso fue lo más lo más cool este porque de verdad ellos tienen todavía mucho por dar a la música este son dos genios ahí que tenemos viviendo en en Puerto Rico so poder ver que ellos están activos de nuevo y y con ganas de trabajar eh esa hambre que tenían también de de cuando empezaron eso a mí como fanático como chamaquí el chamaquito que que escuchaba la música de ellos es lo mejor del mundo estoy súper contento de ver que con qué ideas vienen con qué vienen ya para este 2024 este pero para mí fue fue bien especial que que se juntaran en aquel momento recuerdo como si fuera ayer que te entrevisté en Miami para el disco Data este para mí que es un discaso un disco donde tuviste la oportunidad de mano te arriesgaste muchísimo porque produciste unos beats artistas que por lo regular no estamos acostumbrados a escuchar a esos artistas en esos beats y es como que cogiste tu espacio para para defender tu sonido y que me parece que a mí a mí me encanta cuando los artistas defienden sus conceptos sus sonidos entiendo que y que y que la gente los pueda cachar más cabrón todavía me imagino que para un productor y para un artista ya lo cacharon lo que yo o sea mi visión es cabrón yo recuerdo que en esa introducción yo tuve la oportunidad de escuchar todo el disco contigo y en el intro del disco estaba Anuel Lobleá en una canción que estaba incluso hasta en el mismo Arcángel tuvimos que editar esa parte de la entrevista donde tú hablas del tema porque Anuel salió del tema al parecer él no quiso que estén en el tema no sé las razones y pues se edita y se monta Bad Bunny que obviamente rompió todo el mundo especulando que estaba tirando a Anuel toda la vuelta y toda la cosa cuando empecé la tiradera entre Arcángel y Anuel tú pensaste que Anuel te iba a mandar un rafagazo dentro de esa tiradera en verdad que no si pasaba pues pero yo no creo pues nosotros nunca era algo que no habíamos como que hablado mucho así 100% yo sé yo entiendo que dentro del género siempre están las tiraderas y el problema que ellos tengan es el problema de ellos y yo conozco a M y conozco a Austin desde que empecé en la música yo nunca pensé en nada de eso yo por lo menos tener la oportunidad como te mencioné así mismo como llamar y hablar con artistas para ver si quieren venir para acá o quieren salir en un disco lo que sea yo creo que eso es lo más cool que yo he podido tener como productor y poder tener esa oportunidad de hablar con Emma de hablar con Austin sea lo que sea que están pasando entre ellos en el género que me ha pasado veces anteriores donde yo trabajo con dos artistas y se están tirando pero ya ellos saben que yo al igual que yo trabajo con este o que apoyo a este artista el apoyo va a ser el mismo para el otro la diferencia que tengan ustedes resuélvanlo ustedes como que pero mi posición siempre está yo soy el hermano de ustedes si pasa algo ya entre nosotros como personas ya es diferente pero ellos entienden que una cosa no tiene que ver con la otra yo como que no sentí ese ese espacio donde aunque tal vez hayamos tenido algún malentendido este tema o yo como que no iba a trascender a algo que tal vez no tiene que ver nada conmigo al igual hubiese si yo con Austin que no estuviésemos hablando no estuviese pasando algo no siento que siempre va a llegar a a involucrarse de eso como que ya cada quien sabe que tiene que ver con que que tiene que involucrarse con los otros pero para mi en verdad el yo poder hablar con con ellos después de todas estas cosas que pasaron la iba en el disco no se pudo o sea hay veces que la gente como que no entiende 100% todas las cosas que van atrás pero hay veces tan simple como que mira no se pudo esta vez y ya o sea o no me sentía que lo que tenía me gustaba o mira voy a sacar un disco mañana no puedo sacarlo ahora te tardaste mucho en sacarla son un montón de factores que existen pero nunca fue nada como que yo sentía tan grave como para salir involucrado en ninguna ninguna tiradera obviamente que cuando tú tienes un disco montado y que decían bajarse de un tema cuando el disco ya está montado yo no sé qué tan maduro estaba el hecho de si ya el disco estaba arriba en Spotify que tuviste que bajarlo yo no sé qué tan maduro o sea no tengo esa literalmente no tengo esa data este no tengo esa data pero se baja del tema me imagino que causa un poco de malestar ya tuviste una conversación con Anuel de ese momento o ya ya arreglaste con él yo hablé con él yo hablé con él y como te dije es tan simple como nosotros hablar yo creo que muchas de las cosas a veces pasan cuando no no es comunicación como que directa y es como que escuché esto me dijeron esto y tal vez lo que me dijeron no era exactamente lo que querían hablar pero nosotros hablamos como te digo yo conozco además desde que empecé en la música y desde que él empezó en la música este son cositas que pues pasan no es ideal y me hubiese encantado que me estuviese en el disco este que todos los que con los que yo he podido trabajar o que soy fanático de su música que formen parte de mi proyecto pero hay veces que no se puede sea por algo que fue mal entendido sea porque mira por tiempo o por razones como que nada malo dentro de eso pues no se pudo dar y la gente lo coge como que un poquito ah lo bajaste lo quitaste y esto pero por lo menos nosotros en cuestión de todas esas cosas estamos claro gracias a Dios este y pues nada ya él por lo menos la gente ya recibió la canción como terminó saliendo este pero por lo menos ya en cuestión de eso de hacia adelante sea otro proyecto sea otra canción o lo que sea ya eso es algo que pues normal ya pasó y whatever ese 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 verso de Bad Bunny en esa canción eso fue de ahora para ahora yo no estoy 100% al tanto de cuando empezó o o no no pero como fue bajaste Janual y llamaste a Bad o como fue oye eso estaba escrito estaba grabado lo metiste esto es lo que no no sé pues yo le había enviado la idea inicial cuando yo empecé esta canción era que Benito saliera en la canción ok pero cuando ya yo estaba empezando a trabajar el tema no no tenía algo como que no le salía sabes 100% no estaba contento yo lo dejé ahí tú sabes a ver no yo no lo molesto yo le doy la idea como mira estoy haciendo esto estaría super cool si te sale algo lo que sea papá me avisa pero nunca me sabes no me dijo más nada después sabes había más gente en la canción para que yo no empezara sabes a a poner a todo el mundo pero había más gente que terminaron no saliendo en la canción por lo que te dije son cosas a veces bien simples que sabes no es ideal para mí porque ya yo estoy en un punto donde ya yo tengo algo visualizado y pues ahora me cambia ahora tengo que reponer este espacio porque ya se me queda coja la canción o lo que sea este pero si después de que sabes se bajan esas par de personas más emas pues ya ahí si estoy como que medio cojo pero ya esta altura es como que tengo que salir con lo que tengo tengo que buscar una versión de donde funcione y sabes fue como que esa ayuda celestial ahí que cayó del cielo la super ayuda la mega ayuda de escuchar maybe lo que ya él tenía grabado y que funcionaba tú sabes como que ya el disco estaba había esa estaba en la la plataforma y todo eso pero uno le busca la vuelta pero escuchar y tener su bendición de que mira hasta ahí lo podemos usar pues bien sabes para afuera último día cambiar y arreglar eso se buscó la manera de que de que funcionara y que saliera el que pareciera sorpresa tú sabes porque la gente no tiene ni idea lo cabrón que es abregar con las plataformas la gente no tiene idea que baja la gente no tiene ni idea la gente el behind the scene no lo comprenden no lo comprenden pero salió pero salió y sabes quedó increíble pues fue como que un momento inesperado dentro de la de la canción pero sí como que no es algo como que se bajó y yo llamé para pedir porque ahora además no está y necesito que alguien tire es como que mira ya ellos saben más o menos porque yo le había enviado a Benito ya el disco completo para que lo escuchara ya como que él y yo por lo menos en esa área como que yo siempre cojo como que la opinión de él a ver que él cree y si es algo que le está gustando o ve raro o que piensa que debería tratar y pues parece que vio la versión corta y se activó a meter el chanteo de él que para mí tú sabes eso siempre es una una bendición poder tener a Beno en los temas este pero sí yo sé que se ve a veces como que mira se va a ojo este vamos a montar y para 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 hacerlo igual todo el mundo lo empieza a tirar como que todo lo que él está diciendo es para él cuando no yo lo veo de otra manera es diferente pero al igual todo el mundo siempre tira sus barras y que la coja el que la coja ya no es asunto ahí ya de ahí ellos bregan con su vuelta pero para mí fue súper cool tú sabes tener ese momento y me dio un momento especial dentro del disco pero al final tú sabes ya cada cual anda en su vuelta y no hay nada ningún rencor ni nada vuelto loco sabes dentro de lo que pudo pasar dentro del disco sino ya sabes están en su tiradera pues ya resuelvan ahí su su vuelta pero por lo menos yo personalmente ya con cada uno de ellos yo sé donde yo estoy la relación que yo tengo con ellos a este nivel donde está Tiny tú no tú no producirías ningún beat para ninguna tiradera de ningún artista yo no ya yo pasé esa esa página no yo creo que con con trabajar el bueno no trabajar lo que me cogieron el ritmo para la de Don Omar cuando yo estaba empezando yo creo que ya con eso fue suficiente de refrescale la mente a la gente yo estaba haciendo ese ritmo para esto es un disco que él estaba en Pauda Family yo creo y es un ritmo de rap y de casualidad del mundo yo estoy solo en el estudio y el que llega a tocar la puerta ahí es Don y no sé qué pasó ese día pero él estaba activo con que iba a hacer su tiradera y lo que escuchó fue ese ritmo y ese ritmo era el que él quería y era la primera vez que yo iba a trabajar algo para uno de mis ídolos que es Don Omar yo no le voy a decir que no pero ya después de eso me tocó bregar con lo que conlleva eso con uno prestarse para hacer ciertas cosas que más una de las Feliz Navidad de Austin también con Polaco también es un ritmo mío pero yo creo que ya eso hice cuando Chamaquito hice mi vuelta pero ya no pues ya hay una relación más allá con cada uno de los artistas y uno entiende y si es parte del género es parte de uno querer probarse como raperos y frontear dentro de un género que te da ese piquete pero ya en esta etapa no estoy no estoy ahí no está cabrón está cabrón me deseo una tiradera a esta altura y la gente tú dijiste algo muy importante lo que conlleva hacer un beat porque te prestaste volvemos al behind the scenes los momentos papi o sea estamos hablando de o sea de un de un género que cuando tú te prestas y hay bandos lo cogen bien personal y entonces pues conlleva que te van a hacer pasar un susto te van a parar en alguna esquina y es complicado tú sabes hay cosas que tú no lograste tú no logras entender hasta que viviste la experiencia de producirle a Don Omar en la tira era para esto era el fader esta cabrón y esto era el fader en el momento del torque pero era para yankee y era para yankee la tira era era de yankee era de yankee después tuve que ver a yankee de frente no pasó no pasó nada pero estaba sabes era lo que se escuchaba era que yo me presté y que si este si lo otro y yo no había conocido a yankee todavía eso verlo y él como que trataba pues yo era un chame yo tenía como 15 años 14, 15 años so pero es como que de uno se aprende también lo que es uno hace una tira y ahí tú escoge bando como quien dice exacto so no puedes esperar coger bando y después querer enseñarle un disco de pista yankee para que para que te coge el ritmo so como poder aprender eso temprano este fue valioso tu disco está nominado al Grammy americano como mejor disco para mí eso es otro logro cabrón no tan solo de lo de Ronnie Stone que estábamos hablando ahorita el Grammy americano y entonces ahí que tú te das cuenta es que posiblemente pues yo siento que tú eres un tipo que crees mucho en ti pero siempre hay dudas esta pendeja va a funcionar realmente esto es lo que y obviamente pues cuando denominan a un Grammy americano tú dices puñeta como recibiste la noticia este ya hablo yo creo que estábamos en el estudio y empecé a recibir mensajes de todo el mundo como que ya están envueltos en cuestión de de la academia este de mi editora de la oficina de todo el corillo como que empezaron con las felicidades estar nominados como que era algo que teníamos en mente pero no sabíamos o sea uno nunca sabe exactamente que todos los que votan van a terminar este ¿sabes? van a terminar votando porque sean nominados que que por cierto para los latinos hay un montón de gente que me está diciendo como que estaban molestos porque no estaban nominados y que si es y es que mi disco salió un poco después del tiempo de la fecha límite de uno poder inscribir los discos y la música para nominarse eso no cayó en el tiempo exacto eso no es que me dejaron afuera y trataron el disco como que no sirvió sino es que es eso es que se pasó la fecha pero por lo menos había espacio para los americanos o yo o sea es mi primer disco nunca he tenido un disco que nominen dentro de de los grammy americanos o sacar mi primer disco ver que la gente como tú dices pudieron cachar y entender muchas de esas ideas y ver que los grammy americanos lo consideran para ser nominados y creo que ya eso eso es como que por añadidura un montón de cosas que a uno le encantaría ser parte de eso pero como tú dices uno lo saca y pues ya está de de cada una de esas personas ver si llena todos esos requisitos este para formar parte de eso y pues ver que fue nominado creo que junto con con Rao y Carol este que son dos discasos también para mí es súper especial nada más tener el nombre dentro de eso o sea de esa categoría estoy súper súper feliz de eso mismo de que hice algo que tal vez sentí que maybe no se entendía bien o maybe es muy riesgoso de cierta manera o maybe no hacía sentido este con ciertas cosas pero ver que más personas de lo que imaginé como que vieron la visión eso para mí ya o sea ya eso es un premio para mí también que duro tuviste la oportunidad también de estar en el nuevo disco de Bad Bunny un disco completamente distinto a Un Verano Sin Ti si como cuando Bad Bunny un tipo como Bad Bunny decide cambiar el sonido de su próximo disco tú si tú no tú estás alturas del juego si no crees en la visión del disco de un artista no te monta por ejemplo el disco de Bad Bunny nuevo es completamente distinto un Verano Sin Ti un concepto distinto una vuelta distinta un poquito más oscuro yo considero que hay canciones comerciales pero no son tan comerciales una vuelta distinta como es él siempre intenta separarse de un disco del otro cuando él te vende el concepto de lo que él quiere tú lo lograste entender al cien por ciento y si de cierta manera un tipo como Bad Bunny te dice yo quiero hacer esto y tú no lo sientes no te montas yo sé que con Benito es como que un ejemplo complicado porque es que como que muchas de las cosas aunque sea bien diferente a lo que hicimos la vez anterior yo lo entiendo de cierta manera se tienen química sí como que él me explica algo y yo puedo traer algunas ideas exactamente eso como que siempre es algo y lo cool es como que también te te reta de cierta manera como que no siempre vas a estar repitiendo la misma fórmula vamos a hacer esto ahora tal vez nunca lo he hecho tal vez no lo he hecho hace rato eso empiezo como que a buscarle la vuelta de a que se escuche este de como me imagino que es lo que él está buscando y tener ese atrás para adelante igual yo también de si él me hizo una idea y yo pienso en algo que caería perfecto y él darle como que el oído eso para mí en cuestión de ese tipo de manera y yo de decirle mira a este concepto de disco como que no me veo no creo que sería yo lo veo más como ya como artista de yo conocer la música que el artista hace o lo que sea ver si yo me salen ideas o pienso en cosas que puedan ser interesantes o que yo pueda traer a la mesa que vayan a hacer que me gusten a mí también si veo que no hay algo que inicialmente no me no me dan esas ideas o veo como que pueda tener ese resultado como que ahí es donde no me meto de lleno que quiero estar en ese disco como que no sé cuando siento que ya veo mira maybe tal vez no la música que has hecho no es que me encanta o no conecto con ella pero por la voz que tienes o este flow que estás haciendo ahora me dan ideas de cosas que yo puedo hacer que van a hacer que a mí también me interese y me guste y pues ahí es donde yo lo veo más pero en cuestión de con los artistas sí que yo he trabajado que quieren hacer un disco diferente o un soya diferente yo aunque sea lo intento nos metemos al estudio y lo tratamos y si vemos que no me salió nada dentro de ese concepto que funciona pues normal como que maybe hay otra persona que tiene el flow y el vibe que tú quieres pero siempre me gusta eso como que tratar de retarme y hacer algo diferente me mantiene mucho más interesado que tratar de repetir 2.0 el mismo disco claro cuál es tu proceso creativo en el sentido de cómo tú trabajas ahora mismo cuántos beats tú tienes creados ahora mismo que nunca has utilizado ni hablar de canciones con artistas que debes tener guardadas que nunca salieron y nunca van a salir me imagino que debe ser absurdo la cantidad de canciones que debes tener guardadas por las razones que sean y cuál es tu proceso tú trabajas lento trabajas rápido cómo trabajas timing para mí todo depende siempre yo siento que cuando estaba más chamaquito empecé en la música hacía mucho más ritmo la yardía como que yo me encerraba y era me imagino que esa adrenalina también y no era como que tenía el estudio lleno de gente esperando a coger ritmos míos tampoco tienes tantos elementos dentro de un beat ahora me imagino que tienes muchos más elementos o no depende de cierta manera sí pero hay otra manera donde yo usaba demasiados elementos antes y ahora aprendía que no necesito tanta cosa si sobrecargaba el tema el beat ok pero siento que antes hacía mucho más y ahora pues gracias a Dios con cada una de las cosas que que tengo que trabajar con ciertos discos cosas mías también ya como productor artista y así sean festivales o viajar a trabajar en otros discos no tengo el tiempo que tenía antes para sentarme todos los días a hacer tres cuatro ritmos este ahora mismo que los artistas pueden decir estoy en una escasez ahora mismo que se pasan pidiendo mi ritmo y no tengo tanto ritmo porque no me he sentado a hacer tanto bregando con todo esto este pero si hay momentos donde yo me me gusta cuando ya veo que no tengo así tanta cosa encerrarme por lo menos tres cuatro días a crear porque siempre es eso aparece uno mira hay ritmos por ahí estoy empezando discos hay algo este pero muchas muchas de las de las veces ahora el proceso es como que mira voy a hacer discos estoy buscando este flow y yo me pongo específicamente como que para trabajar eso este artista quiere un reggaetón con el bpm alto como que discotecas o ya yo sé que tengo que hacer y preparo tres ideas en ese flow y se las envío y como que voy más así en proyectos hablando con los artistas mira voy a empezar a hacer el disco voy a estar tres días y hacemos eso estoy buscando este flow y yo me pongo para trabajar eso en específico en vez de solamente hacer el ritmo y tenerlos ahí esperando a enviar aunque sea como quiera lo hago porque siempre hay cosas que sorprenden como que mira estoy en el estudio necesito ritmo y envío tres, cuatro, cinco ideas y de ahí sale algo exagerado pero siento que el proceso de yo crear ritmos así para dejarlo esperando a ver como que está un poquito menos que hace par de años atrás ¿Qué instrumento no puede faltar en un beat tuyo? este a mí es simple como te mencioné el batería y el bajo yo creo que eso es eso es lo lo esencial yo creo que ya melódicamente ya yo puedo variar ahí buscar a ver qué funciona cuál es el feeling de la canción cuál es el el mood pero sabes a nosotros lo que carga el beat es eso esa agresividad que traen las baterías y el bajo este siempre buscando maneras de que hacer que cada una de esas se diferencian aunque sean cosas mínimas pero eso es lo que lleva la pesadera que llevan los beat sé que te influencia cabronamente la música electrónica obviamente al principio de la entrevista mencionaste cada uno de los artistas que básicamente fueron una inspiración para ti para tú poder hoy pararte un escenario una tarima y poder hacer básicamente no lo mismo obviamente sí lo mismo pero con tu estilo exacto si tuvieras que decidir hacer música por el resto de tu vida o sea un solo género por el resto obviamente pongo el ejemplo de música electrónica haces reggaetón pero has hecho otros tipos de ritmo si tuvieras que hacer música de un solo género por el resto de tu vida ¿cuál sería? ¡Dablos! esa está esa está complicada porque no te puedo decir electrónica yo siento tú eres un tipo bien variado lo que pasa ¿sabes? que está complicado y es algo que yo no he hecho mucho pero si te puedo decir que es algo que yo sentiría yo puedo escuchar todos los días me abre y a experimentar diferentes moods como que alegría o triste o ¿sabes? tranquilidad pero es la música alternativa yo creo que es lo que me que es mayormente lo que escucho en mi carro cuando estoy por ahí porque es eso es como que te da te deja sentir y procesar esos esos feelings esas ideas o esos recuerdos o lo que sea este por el VPN que tiene los sonidos los elementos de como se usan cada uno esos efectos que tú sabes es lo que yo trato de incorporar dentro del reggaetón o cuando hago algo más electrónico este yo creo que sí que si tuviese que escoger uno este que me gusta mucho y que me encantaría tirar un poco más hacia allá ahora en lo que en estos años que siguen sería ese tipo de música este música alternativa más down tempo el tiene su toque de rock también tiene como un contraste cool de varios géneros en el tema que está Julieta Venega se nota que te encanta esa vuelta porque como tú como tú montas un tema urbano con Julieta Venega que me encanta soy fanático de Julieta Venega y y que los fanáticos de ella no sientan como que ella se prostituyó y de repente estás con Bad Bunny ok pero y yo creo que fue yo creo que fue una misión bien dura producir un tema para que sus fanáticos le encantara esa canción para que las nuevas generaciones entendieran quién es Julieta Venega entendieran por qué a Tiny le gusta porque a Bad Bunny le gusta Julieta Venega y eso me imagino que un gran reto si por eso mi idea siempre fue uno ser fanático de ella y entender su música y cómo se escucha su voz tratar de hacer algo que se sintiese que puede existir en su mundo de la música de Julieta pero a la misma vez no sea chocante o drástico a la hora de que entre Benito eso es como que al yo empezar a trabajar la música de ese tema y ver la progresión de acordes que yo tenía y todo eso la toqué en piano solamente y vi que fácilmente ella puede coger ese piano y convertirlo en una canción de ella por lo que te digo es como que ya hemos podido llegar a donde nosotros podemos hacer canciones aunque tenga el ritmo y la percusión de reggaetón musicalmente tú puedes hablar de diferentes cosas pues ya hemos podido traer diferentes emociones musicalmente eso esa era una de ellas y pues la idea siempre estuvo ahí lo intenté tratar de llegarle a ver que ella creía y explicarle lo que tenía en mente y pensé que iba a ser más difícil de lo que de lo que terminó siendo pero se le llegó y y estuvo súper abierta desde el principio mira envíamela si está cool y la veo perfecto y ver que la escuchó que le gustó y lo rápido que montó algo a ver si va por ahí y me lo envía y ya eso fue lo que terminó siendo ella no tuvo que hacer más ningún cambio este es tan cool porque hay uno ve como lo conectado que uno puede estar aunque yo no yo no la conocía ella no me conocía a mí nunca había hecho algo así dentro del género pero hubo algo que conectaba a esos dos mundos yo creo que es eso el uno entender su música entender como la gente fanática de su música la conocen y no ver como que yo cogí la metí en algo totalmente raro y drástico es como que fue un poco más fluido un poco de lo de ella pero a la misma vez un poco lo que hemos podido escuchar de Benito anteriormente como que estaba el balance ahí era cuestión de que ella tuviese esa confianza de darle la oportunidad a la idea y Benito también porque Benito no sabía nada cuando yo lo estaba maquinando toda esta vuelta ¿no sabía de esa colaboración con Julieta Menea? no, no yo le había enviado el ritmo él montó la canción y ahí fue que me surgió la idea y la idea inicial era que ella saliera al final de la canción o sea no veía como que estuviera en todo el tema ajá como que incluso ya lo arranca exacto pero que yo no lo veía como que iba a cambiar el tema de él el tema de él está y al final salía esto maybe era un interlude cambiaba de track a la hora de que saliera Julieta pero desde que la escuché me dijo no, eso va al principio like completo y yo no lo entendía porque es un intro largo si decía como no hace mucho sentido a la hora uno hace una canción típica like uno hace un intrito rapidito un pre primer coro intro coro y afuera esa canción podemos catalogarla que es un himno esa canción es un himno no, no espérate yo voy a leer por mí donde yo he estado tú sabes que ahora yo estoy saliendo mucho más que antes y escucho mucho cuando sale la canción de Julieta Venegas con Bad Bunny producción Tiny yo veo como la gente o sea lo siento bebé el intro o sea yo creo que la gente la cachó bien todas las generaciones y es un himno o sea se nota y son de los pocos himnos que están saliendo hoy día para que sepas y eso es lo que hizo hizo una buena fusión de eso mismo lo que tú mencionas son dos generaciones diferentes dos públicos diferentes conectando en algo tan cool que se siente natural no se siente forzado de ninguna manera y salió en el momento perfecto para mí ser parte de eso de empezar la vuelta de mi disco con eso que también es un sueño yo poder trabajar con un artista como Julieta y juntarla con uno de mis artistas favoritos con los que podío trabajar que es Benito hizo todo el proceso que seguía ya mucho más especial pero poder decir que ese tema está en mi disco es cool es super cabrón de cool tú sabes que con la llegada de TikTok al mundo de la música ha provocado que cada día los temas sean más cortos yo creo que tú me contestes esta pregunta porque no sé tú como productor que tan jodido sea el hecho de que las canciones hoy día tienen que durar menos yo me acuerdo cuando yo empecé en la radio las canciones duraban cuatro minutos y pico generaciones antes de la mía canciones como cuando eran la salsa mi gente de Estor Labor cantante duraban 10 minutos y eso se ponía así completo en la radio recientemente hay una canción de Ricky Martin con hicieron el remake de Fue de Noche y Neve de Día con el artista mexicano este te digo ahora busca yo trabajo en radio yo trabajo en la mega todos los días y en el nuevo son 95 en London que hicimos con sí con Cristiano Dal gracias papi este y la canción dura cuatro y pico cuatro minutos y pico cuando la programan en la radio en la mega yo veo que dura tres y pico o sea la cortaron yo me molesto eso soy yo los productores se molestan en el hecho de que tengan cada día menos tiempo para poder crear un tema por culpa de TikTok por culpa de que la gente hoy día o sea la gente se desespera a escuchar un tema hoy día de tres minutos ahora un tema tiene que durar dos minutos veinte ¿cómo te encojona? a mí el proceso de que canciones sean cortas y eso no creo que sea mucho más el hecho a mí por lo menos en el lugar donde lo veo que ya no no me parece cool o sea no es la manera en que yo trabajaría música es cuando la intención es poder hacer algo para complacerle esa plataforma como que hecho para que funcione ahí o para que tenga su espacio o sea no quieres producir patito que esa pendeja no como que trabajas porque se siente bien para ti porque te gusta a ti porque estás trayendo algo especial dentro de tu disco si funciona una sección de eso en TikTok increíble o sea es super cool pero tú vas a tu trabajo a números o métricas de esto es lo que funciona por esta frase o esta cantidad de tiempo ahí es donde yo lo veo como que o sea no se está haciendo la música como se supone o sea no está lo primordial ahí es el arte es lo que tú tienes que traer a la mesa y pues en cuestión del tiempo es lo que se sienta bien hay canciones que nosotros lo hemos trabajado y llegamos y el coro nada más sale una vez y se acaba y se sintió cool y tú lo que quieres es escucharlo otra vez y pues sabes perfecto pero es más dejarnos llevar por como el feeling como que amerita que salga el otro verso o otro coro pues duro pero te debes dejar llevar por como se siente como tú la escucharías en una discoteca o escucharla en tu carro si te vas a quedar con las ganas si esperabas más o si ya te estás pasando añadiendole un segundo o tercer verso yo creo que ese es más el proceso sé que dentro del subconsciente mucha gente está y es increíble uno poder tener un tema explotado y y súper viral en en tiktok pero uno debe hacer la música como es lo que se pegue y lo que funcione la gente lo va a coger y lo va le va a buscar su vuelta dentro de la plataforma eso siento que es eso no se puede ir al estudio pensando con ese pensamiento de de llegar a para tiktok si nada te encojones esa no va esa no va papi yo te deseo lo mejor yo viendo el montaje y siempre que me narras tu historia cuando empezaste con con looney tunes con toda la gente que has trabajado esto está sold out viendo el montaje bien loco que la gente piensa y esto es un esto es un dato que lo voy a decir yo esto sale de mi esto está sold out pero la gente la gente no tiene la más mínima idea de que muchas veces estos montajes ustedes terminan perdiendo dinero y ustedes simplemente están haciendo esto por el amor al arte que para eso es en verdad yo creo que al igual que con la música uno no lo puede estar viendo primero de como uno se va a llenar los bolsillos y después ver si si lo demás funciona yo creo uno lo tiene que hacer por lo mismo que uno quiere hacerlo desde un principio es porque sabes te inspiraron otras personas y quieres conectarlo quiere dar algo que la gente reciba como un clásico o sabes que que proponga algo diferente y esto es eso uno poder crear algo que la gente pueda recordar que puedan decir que no fue igual que un concierto al que han ido anteriormente y así se sabes se vaya del boye o uno no reciba ninguna ganancia yo no creo que ese es como que el feeling o el propósito primordial de esto este es más uno tener una experiencia con el país que le dio a uno el break de estar acá poder decir que se logró yo creo que fue uno de los logros más cool que que he tenido tú sabes en mi vida la gente es bueno que lo sepa no voy a decir cantidad de dinero yo no ni artista y van a decir que es una mentira mía pero créanme porque uno muchas veces tiene acceso a ciertas informaciones pero en Puerto Rico los fanáticos tienen que entender que los artistas puertorriqueños que vienen aquí muchas veces hacen y hacen unos mega montajes que la gente dice papi que montaje soldado mega montaje terminan perdiendo mucho dinero o dejando de ganar porque ellos no muchas veces ustedes no lo ven como una pérdida porque pues si estoy abajo tanto dinero pero sabes que hoy yo tengo lo que tengo porque estas panas me apoyaron en un momento dado esto es una inversión que yo estoy haciendo para mi gente esto es agradecimiento y lo han hecho artistas como Bad Bunny lo han hecho artistas como Rao Alejandro lo han hecho artistas como Tiny o sea hay mucha gente Farruko papi a mi yo he tenido conversiones con Farruko fuera de cámara no voy a decir pero papi yo me fui abajo por ese show tanto y yo pero porque te hiciste esto si esto es un negocio para ganar dinero no papi no porque PR es PR es PR yo quiero darle a la gente que tenga una calidad porque ya el resto del mundo pues yo pues ya yo recogí entiende y eso pasa muchísimo y la gente no no lo sabe si no lo entiendo pero tampoco sabes uno no puede asumir que cualquiera va a entender todos esos detallitos que conllevan uno llevar a hacer algo como esto y eso mismo uno lo ve como que uno llena esto y uno recibe una ganancia increíble muchas veces puede ser que sí este pero yo por lo menos yo quiero hacer esto al nivel más increíble que lo pueda hacer yo dentro de lo que de lo que puedo y eso conlleva esto se ve apagado y esto se ve impresionante yo no quiero ver todo esto apagado o sea esto está prendido mejor dicho y lo que está apagado obviamente son las luces y las pantallas yo no quiero ver cuando el coliseo esté apagado en su totalidad y esto esté prendido o sea esto debe ser una cosa bien 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 impresionante bien impresionante sino va a ser especial en verdad que tratamos de encontrar lo mejor posible de la referencia y las ideas que teníamos para darle la mejor experiencia que puedan tener ahí estoy luego que puedan venir y presenciar eso pero es eso mismo uno se va con todo para poder dar lo mejor sea al final uno salió ganando salió perdiendo lo que sea yo creo que es uno poder dar el mejor show posible y ya la gente que no del resto del mundo que está consumiendo este podcast mucha gente si no es enfocado en Puerto Rico pero bueno yo no tengo una cantidad no tengo ni ni idea de cuánta gente está viendo este podcast ahora mismo ni de los países la gente va a tener la oportunidad de ver este show en alguna plataforma más adelante cuál es el fin o sea me imagino que lo vas a grabar cuál es el fin del show finalmente no sé qué terminaría dónde terminaría saliendo pero si se va todo se va a grabar sé que hay un par de cosas más que estaban bregando pero no sé 100% ahí finalmente todo pero esto va a estar para que la gente lo pueda presenciar también de una manera súper cool por cámara también se tiene que ver especial ahí les dejaré saber ya cuando cuando se acabe esta vuelta dónde y cómo van a poder tú sabes presenciar esto que va a pasar acá pero sí es cool que tenemos esa oportunidad también de aunque no estés aquí de cierta manera vas a poder formar parte de esto una vez más feliz año rompe debo estar aquí en alguna esquina de estas voy a estar yo viendo este show en alguna esquina por ahí full vacilando y mano viendo viendo esto que se te convirtió en un sueño pero no era un sueño y hoy es una realidad rompe papi seguimos Molusco TV